El Hospital Lejuvenio Espejo en 1902 se coloca la primera piedra para la construcción del hospital, el hospital civil. Pero recién en 1933 empieza a funcionar el hospital con seis pabellones. En la actualidad tiene cinco, el último fue destruido justamente para hacer la cocina del nuevo hospital Lejuvenio Espejo. La apuesta era crear un nuevo hospital que abastezca a todo el país. Ya el Hospital San Juan de Dios tenía muchas limitaciones, entonces quería crear un hospital grande y que responda a la nueva tendencia de los estándares de la medicina. Buenas noches, mi nombre es Wilson Iván López Palacios, yo fui ex guardia de aquí del hospital Eugenio Espejo. Lo que puedo contar es que aquí existía la morgue y sobre esos casos raros del mundo puedo decir que hay una niña que de noche viene, grita. Entonces lo que nos han dicho es que se le diga que se vaya, que se quite. Si me acompañan, les voy a enseñar los alrededores de la morgue antigua para que vean en dónde era las apariciones de esa niña. Me sigue, por favor. Ve, sentí cuál está en este espacio. Estos árboles son de años, de años, de años, de años. Ya sabemos que era que en estos árboles son de años. Esta es la tapa de, si no me equivoco se trata de Eugenio Espejo de Santa Cruz. Sí, Espejo Santa Cruz. Un monumento hecho a él, porque él era el fundador, se especializó hoy en medio, en medio de Europa, en lo que es la medicina. En cuanto a un pasadizo, no sabemos qué habrá. Vamos por acá, para ver. Se puede ver, se siente un mal aire en esta parte de aquí. Que se siente un mal aire. Es la morgue. Hay cosas, huecos, que puede ser de algo. A lo mejor aquí entraban a los cuerpos. No se sabe. Está cubierto con una pared de ladrillo. Pero tiene, parece que va a algún lado. Puede ser un desfogue de aire, alguna cosa, pero puede ser eso. Pero netamente, todo este sitio fue la morgue. ¿Muchas minutos, amor? Entremos. Ya son las 3 de la mañana, aquí en este hospital antiguo. Podemos decir que aquí, a partir de las 3 de la mañana, según versiones de los guardias, hay niños jugando. Bajan hasta la mitad de la grada y suben corriendo y apagan las luces. Mueven sillas, mueven muebles. Entonces, podemos decir que es una historia que he de contar. Son cosas que han sucedido antes por lo que era morgue. Ahorita, me estoy yendo para indicarles en donde, es el territorio donde ellos vienen a estar aplastando, prendiendo. Hay, hay imágenes de vírgenes, hay, dicen según la historia, según la, según, según cosas, dicen que, tras las imágenes hay un demonio, un diablo. Entonces, puede ser esos minutos que están aquí, los que salen a estas horas de estar jugando. Bueno, ahorita no saben, es por lo que estamos grabando. Puedo decir que se escuchó, como les dije. Vamos a ver, pero no hay nada de vida. Ahorita acabamos de escuchar un ruido acá adentro. Se oyó clarito de lo que suena. Si ya, suena por aquí. Aquí está sonando algo. Queremos ver. Si estás aquí, manifiéstate. Tratamos de conversar contigo. Manifiéstate. Hazlo. ¿Qué nos tratas de decir? Manifiéstate. Queremos conversar contigo. O con ustedes. ¿Hay alguien aquí? Suenan las puertas. De vidrio. ¿No hay nadie todavía? Queremos que te manifiestes. Ahorita que estamos aquí grabando las cosas espectrales, vimos pasar un espectro aquí en las grasas de aquí de este salón, en la cual vamos a subir a ver qué es lo que hay aquí. Y se pasó corriendo un fantasma blanco. Ahora estamos subiendo para acá arriba, en la barra del salón, en donde vimos acá un espectro que está sonando. Si me sigues, por favor. Se siente el ambiente pesado. Se siente el ambiente bien pesado. Si podemos ver, hay fisuras aquí en este hospital, en el antiguo, podemos ver cómo estaba hecho. Es lo que puedo decir. Según la historia cuenta, lo verdad es que pasaron por aquí. Dijeron que le había topado la espalda a un compañero de nombre César, él salió asustado, era padre, era blanco, entonces en ese tiempo yo le decía aquí no hay nada, tranquilo, tranquilízate, entonces no sé si le di una mano blanca o blanca, fuimos a ver, no había nada. Hay espíritus que salen en la noche, era tenaz, entonces nosotros lo que hacíamos era correr a celebrarnos en un cuarto de una garita y no salíamos de ahí para nada. Es lo que puedo contar de estos salones de aquí.